Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están mis niños lindos? Les saluda Mama Vlogs. Este es el primer episodio de mi nuevo canal de YouTube. Miren, tengo una invitada especial, amigas de años, ¿verdad? De años, de muchos años. Mi amiguita Olga Miranda, un fuerte aplauso. Ahí le pones el sonido y los aplausos. ¿Qué tal, Olguita? ¿Cómo has estado? Aquí, contenta de verte y que hayamos hecho el espacio. Sí, hombre. Mira, tenemos tantos años de conocimiento. Yo he estado en todos los cumpleaños de todos tus hijos. Pues casi todos. Casi todos, pero ya están bien grandes. Pues aquel día me saludó Mama Vlogs. ¡Uy, este hombre! Dije yo. No, sí, soy el hijo de Olga. ¿Qué tal? Fernando me contó. Le dije yo, ¿cómo estás? Le dije yo. Me contó que te dio, hombre. Hoy vengo a preguntarte cosas bien random. ¿Random? ¿Y yo no te puedo preguntar? Claro que sí, también vos me puedes preguntar, claro que sí. Contame, ¿qué hace Olga desde que se levanta? Yo veo que vos haces ejercicio, vas a correr, haces yoga. Hago, bueno, últimamente no he hecho yoga, pero hago muchas cosas. Pongo a Alexa a las cinco y media de la mañana. Ok. Me despierta y por media hora me pongo a acariciar mis perritas. Ay, bien lindas. La verdad, a esa hora son tres, les hago masajes, las acaricio, me estiro, hago un poquito de ejercicio en cama. Sí. Estiramientos y ejercicio de pie, después me bajo de la cama y hago un poquito de yoga. ¿Yoga? Pero unas tres cosas de yoga, me arreglo y salgo a la calle. Yo hago yoga, Ning, y me agarra calambre cuando estoy ahí en el suelo. Yo, aquel día me probé, me puse en mi video ahí en la televisión, mamá me dijo a mi hijo, espérate, le dije, voy a hacer yo, van a ser el ave, no sé qué, la serpiente con tres cuernos, dijeron. Y me va agarrando un calambre, espérate, 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 le dije, y me fue a levantar el hombre, qué barbaridad. Y no has hecho el saludo al sol. Ay, Dios. ¿Querés que me agarre el lombro? No molestes. Mira, Olga, yo te quería dar las gracias porque me has tenido aquí postres. Contanos de qué es cada postrecito rico porque veo que son salvadoreños. Vos siempre le pones el toque salvadoreño a todos. Me encanta usar nuestras cosas. El coco, son unas cocadas. Me parece que tenemos muchísimo coco, que bebemos agua de coco bastante, pero no lo sabemos aprovechar. Y somos un país tropical, si te podés. En otros países se hacen arroz con coco, hacen muchos postres que llevan coco, platos de pollo. Y aquí no, pero estas son cocadas y las otras es una receta originalmente italiana que se hace con almendra, pero esta es hecha con semilla de marañón. Con semilla de marañón, qué rico. Tostaditas. Te quería preguntar, vos siempre has sido pionera en todo. Vos te metes a cocinar la número uno en los programas de televisión con tus productos, contame. Yo sé que vos fuiste a participar en un volado y te llevaste el número uno con tus pestos y las vinagretas. Contanos un poquito. Gracias por estar pendiente. Claro, sí, tenemos años ya de conocernos. En el 2005 concursé para poder exportar productos étnicos salvadoreños en un evento de USAX Pro Era. Ok. Y me acuerdo que vinieron a hacer una entrevista en mi programa y yo escuché que había esta competencia y yo estaba invitando al público y decía, ¿y si yo concursara qué hiciera? Y me dio hasta dolor de cabeza esa noche pensar todas las cosas que yo quería hacer. Sí, no, claro. Y hice 17 cosas para el concurso, quedé con 11, clasifiqué con 11 y nunca había vendido en El Salvador mis productos y de un solo me llevaron con los 11 productos a Whole Foods, Estados Unidos, que es como el mejor súper del mundo, el Rolls Royce de los superes. Y entonces fui con los 11 productos y de esos 11 productos quedé como con 8. De 60 productos que habían visto ese día, 8 eran míos. Y empecé a exportar pesto de loroco, pesto de cilantro y eran bebidas, mixers, para tomar combinadas con licor, con vodka, con ginebra. Yo me acuerdo, era como de Jamaica, algo así, ¿verdad? Esa era la vinagreta. La vinagreta. Iba con tres líneas, una de mixers que aquí nunca los vendí, que eran bebidas grandes así para que tú las mezclaras con. Y eran marañón, jocote y tamarín. Y después fui con las vinagretas, que son vinagretas glaseadas, y las vinagretas eran Rosa Jamaica. La número uno que me gané, el premio fue Rosa Jamaica. Y iba con marañón, y jocote, y rayán, tamarindo y mango. Ok. La vinagreta yo por años pasaba, imagino que te va a pasar a ti, que aquí en este país vamos por todos lados, mangos tirados. Mangos tirados. Jocotes en el suelo, marañones, madrindos. Yo lo recogí y lo voy chupando en el tamarín. Y yo decía, no es posible que esto se pudra y se pierda. Y entonces así es como empecé a experimentar con lo de las bebidas. ¿Los ibas a recoger o cómo? Sí, sí, sí. Incluso yo ya me hasta he envenenado por andar probando flores, hojas, para andar experimentando. De verdad. Entonces en el mar había un palo de jocotes y ahí empecé a experimentar con los jocotes. Y así nace la línea glacé y la línea de pastos. El oroco, tú sabes que el oroco es una orquídea. El oroco es una flor, es una orquídea. Sí, es que si tú realizaste, estás comiendo una orquídea salvaje en miniatura divina. Claro, igual que nosotros aquí nos comemos la flor de jocote. Hay gente que dice, los bichos de ahora, los niños, mire, yo a mis sobrinos les he querido dar, a mis nietos les digo, vení, te voy a hacer huevo con flor de jocote. No les gusta que es muy amarga. No, no, porque sí es, pero hay un secreto. Ok. Y eso está en uno de mis libros. Y es bien fácil, la flor de jocote tiene en el pistilo unos pelitos, duritos. Esos se le quitan y adiós amargura. Es un deleite al paladar. Ya le voy a buscar los pelos a la flor. Tal vez se los encuentro, pero bueno, basta de chit-chat porque tenemos preparada una sección rica para usted. Vamos a preparar unos volados aquí con mi holguita, así que démosle. Y nos vamos a hacer un midnight snack. Pues este midnight snack, ¿qué te parece pensado que hagamos? Es lo que loco. Qué rico. Pero ya de granado, aquí en estas copas bonitas. Sí, claro. Pero mira, yo veo que tenés un gran pachón ahí de guaro, ¿qué es eso? Pues, no sé, si le damos un toquecito al final. ¿De vodka? De vodka. Hagámoslo, pues. Mira, vamos a poner la famosa salsa migueleña. Qué rico. ¿Verdad? La salsa oscura un poquito. ¿Te gusta? Sí, a mí me encanta. Porque es algo fuerte, ¿verdad? Sí, no, claro. Elote. Y si quieres me vas ayudando, ponerle un poquito de sriracha en vez de mayonesa picante, ¿verdad? A mí me encanta la sriracha. Mira, tantas funcionalidades que tiene vos. Fíjate que yo aquel día me hice unos pedazos de salmón. Le puse arrocito y le puse el topping así de sriracha y le tiré así cilantro encima. ¡Ulala! Eso es como si... Alta cocina, ¿ya? Un toquecito de salsa de tomate. Un poquito. Sí, sí, sí. Y le echo un poquito más para... Bueno, el miel igualito. Porque el tuyo, igual, igual, igual. Un poco de sal. Una pizquita. Una pizquita. Pizquita. Vaya, y ahora... El vodka. El vodka. Este Midnight Track va a estar de película. Y este gran pachón. Mira, pero este nunca lo he visto. ¿Ves este dónde lo trajiste? Ah, es muy bueno. Es extranjero, sí. Extranjero. Qué rico. Bueno, démoslo. ¿Te parece así? Perfecto. Este es el mío. Ah, vale. Ah, pues no, échale un poquito más. No molestes. A ver, con doble función. Con doble función. Piquetero. Y bueno, lo vamos a probar. Esto nos va a embolar a las dos. Si no nos embola, nos va a picar. Nos va a picar. Quiero ver. No, está rico. Bien rico. Si pica y embola. Un delic. Bueno, así que ya saben, vayan a seguir a mi niño Olguita en TikTok, que vamos a tener una entrevista. Ya. 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 Ya.